Despierto y me encuentro frente a mi, un hospital que limpia esta Mientras al techo caminaba yo, intento y no puedo recordar Extendió su mano hacia mi, no me pudo alcanzar aquí Todo el tiempo caerá, ponte de pie y alcánsame Intentaste en verdad cruzar, voy a morir, a morir Pero yo no me quiero morir sin ti junto a mi Los días que pasé con miedo se van, porque tú estás Ah, eso nunca se va, sé que algún día volverá Todo es el dolor que yo no presentí Si, hoy te olvido, solo estaré sin un lugar a donde ir Todo esto es como un show Fui por mis sueños, hoy sin más Veré de cada parte de mí A los ojos, a los ojos Voy a vivir, a vivir, en el fondo piensa así Mi mano extendí, nunca quise estetinar Hongos crecen justo aquí, aún no puedo recordar ¿Dónde estás? Muero ya Voy a morir, a morir, pero no quiero morir Sabes, ten, dejadas, algo justo en realidad Intenté, olvidar, pero nunca fui capaz Falta más, falta más